Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a presentar algunas imágenes muy fuertes, imágenes de verdad muy fuertes, una mujer de Estados Unidos que ha sido muy criticada porque subió a un blog las imágenes de su bebé que nació a los cinco meses. Algunos consideran que estas fotos son conmovedoras y para otros son impactantes. Según ella, esto fue un acto de amor. Es algo de verdad muy contrabartido. Creo que sí hay que avisar que son fuertes. Las fotos son fuertísimas para que tome precaución en casa. Incluso yo ayer que las vi me sorprendí mucho. Quiero decir tres cosas antes de ver la nota. La mujer tiene dos hijas, se ve que tiene una familia ya feliz, es fotógrafa, se dedica a hacer fotógrafa para bodas y otros eventos y su religión es cristiana. Entonces, bueno, ahora sí vamos a conocer su historia. Lexi Oliver Fretz, una joven de Indiana, Estados Unidos, llevaba cinco meses de embarazo cuando dio a luz prematuramente a su bebé. El pequeño feto de solo 19 semanas de gestación apenas sobrevivió a unos minutos, pero fueron minutos que la madre y su familia aprovecharon para cargar y sacar fotos de la criatura. El 14 de junio de este año, Lexi Fretz cuenta que se encontraba realizando los preparativos para la boda de una amiga, en donde ella sería la fotógrafa. Sin embargo, como en días anteriores había manchado de sangre a su ropa interior, decidió asistir al hospital a revisarse. Mientras esperaba al doctor, su cuerpo inició el labor de parto. Horas después, su bebé de 19 semanas nació y en minutos falleció. Un ciclo de vida en menos de una media hora. Tras esa experiencia, la mujer subió las fotos del pequeño Walter Joshua, como lo llamó, a su blog de fotografía, como a su página de Facebook. Al recibir una cantidad inesperada de atención mediática, explicó que su intención nunca fue ofender. También habló un poco acerca de por qué, en su opinión, le pudo haber sucedido eso. Para Grupo Imagen Multimedia, Andrea Neumann. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.